Viernes de Septuagésima Expiación del hombre La maldición que abrumará en adelante a todo hombre ha sido significada a Eva. La que atañe a la tierra misma va enderezada contra Dan. Porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste la fruta prohibida, la tierra será maldita por lo que tú has hecho. No acepta el Señor la excusa de nuestro primer Padre. Sé digna en pero. Tener en cuenta su flaqueza y considerar que el hombre ha pecado menos por amor de sí mismo que por ciega ternura para con la frágil criatura que había salido de él. No es la causa primera de su desobediencia. Dios ha decretado contra él especial castigo que estriba la humillación personal y el trabajo. Fuera del jardín de delicias se extiende el desierto inmenso de la tierra, el valle de lágrimas, triste destierro, para aquel que durante largos años guardará en el fondo de su alma desolada el recuerdo de las horas tan veloces del paraíso. Este desierto es estéril y es necesario que el hombre le fecundice y haga producir a fuerza de sudores su miseria, subsistencia y la de su familia. Al correr de los siglos varios hijos de Adán parecerán sustraerse a la ley del trabajo, pero esa excepción vendrá a confirmar la verdad de la sentencia general por el Señor promulgada. Descansarán algunos días porque otros han trabajado mucho tiempo por ellos. Su descanso no será legítimo, sino en cuanto se impongan la obligación de alentar por ejemplos de virtud y beneficios a la inmensa muchedumbre de sus hermanos sobre quienes se cumple a la letra la sentencia susodicha. Si se interrumpe el trabajo en la tierra, zarzas y espinas la cubren. Y tan importante es esta ley a que está sometido el hombre, decaído que la ociosidad enerva las fuerzas de su cuerpo y deprava su corazón. Ante los árboles del paraíso inclinaban sus tallos para que el hombre se sostenera de sus relajados frutos. Ahora tendrá que sacar con trabajo del seno de la tierra la planta cuyo grano le ha de alimentar. Nada podría representar más al vivo las relaciones que desde entonces existen entre el hombre y la tierra. Su origen, su tumba, como la necesidad en que se haya de arrancar a viva fuerza de ella, el sustento necesario para prolongar su vida. Y, sin embargo, aparecerá aquí la divina bondad a su tiempo. Cuando apasiagados, Dios le será otorgado al hombre unirse a su creador, comiendo el pan de vida bajado del cielo. Su virtud será más eficaz para alimentar nuestras almas que lo fuera el fruto del árbol de la vida para sustentar nuestros cuerpos.